Más perjudicado por esta medida que decidió tomar ayer el gobernador en conjunto con los intendentes. Sobre todo el que tiene que ver con el sector de los bares. Los restaurantes quizás no tanto, uno no tiende a salir... ¿Sabes que alguien me dijo que era al revés? A ver. Me dijeron que los que más iban a ver... Estas son especulaciones, ¿no? Que se ven más afectados los restaurantes que los bares. Porque dice, la gente al bar puede ir un poco más temprano, pero al restaurant cuesta que salga un toque más temprano y que quiera irse rápido. Claro. Pero bueno, son especulaciones. En un ratito vamos a escuchar la opinión de Batriz Barbera, que es la nueva presidenta de AEGA, la asociación que nuclea a los restaurantes en la provincia. Y ella tiene una postura distinta, digamos, al de muchos otros empresarios. Porque básicamente ella dice, bueno, algo hay que hacer. Estamos en una situación muy complicada. Exactamente. Ponemos la información en pantalla porque esto ya quedó publicado en el boletín oficial. Hablamos de una restricción horaria que quizás no sea la única novedad. Porque lo otro... Exactamente. Bueno, y lo del porcentaje dentro de algunos locales, ¿no? Exactamente. Lo otro ya lo sabíamos. El tema es que si no se estaba cumpliendo, ese es otro cantar. Exactamente. Restricción horaria entre las 0.30 y las 5.30 de la mañana. Solo circulación de trabajadores esenciales. Ayer nos preguntaban, ¿y cómo acredito que soy un trabajador esencial? Y otra vez a la página, ¿no? Otra vez a la página argentina.gob.ar barra circular. Si sos prolijo, probablemente guardaste ese papel en algún lado. Es el mismo papel con el que te manejabas hace un tiempo. Claro. Y te lo pedían en la calle. Cuando hablamos de trabajadores esenciales, hablamos de salud y seguridad. Sobre todo. Y después, qué sé yo, si formás parte de un restaurante, de algún bar, obviamente que también podés acreditar que estás saliendo de ese lugar y yéndote a tu casa. Aquí también hay algo de lógica, ¿no? Si vos salís de trabajar a las 2 y cuarto y te enganchan en la calle a la 1 menos cuarto, nadie te va a decir nada. Tal cual. Los uno te van a preguntar y lo podrás acreditar y punto. A ver, sí. Lo que se busca es reducir la cantidad de personas que realizan fiestas. Tal cual. O encuentros multitudinarios y que generalmente sean de la noche. Esta es una realidad. Ese es otro tema y también lo vamos a estar hablando respecto a las fiestas y ahora llegamos en un ratito nada más. Eventos deportivos y acá me apoyo directamente en vos. Sí, exactamente igual que antes. En lugares cerrados no se permitía al público. No, no, por eso. Está igual que antes. No hay ninguna modificación. Exactamente. El tema es que esto no se cumple, ¿no? Hasta 250 personas. No se cumple en general. Esto quedó así detallado en el boletín oficial como ya había quedado antes. Ya era antes así. Esto está exactamente igual que antes. En lugares cerrados no se puede con público. En lugares abiertos sí hasta 250 personas. Se cumple y la mayoría no lo cumple, lamentablemente. Incluso, ¿sabés qué dice el boletín oficial? Que afuera es una persona por metro cuadrado. Claro. Una persona por metro cuadrado. Nosotros hemos visto imágenes de lo que sucede en algunos partidos en nuestra provincia. Bueno, lo que pasa es que ahora la provincia promete endurecer los controles. Exactamente. Así es. Así que no quejarse si no se cumple. Y en un ratito vamos a ver cuáles son las multas que podés tener en caso de que no cumplas. Pasemos a la otra información porque esto puede llegar a generar alguna problemática, sobre todo si te estás por casar. ¿Te estás por casar, Tano? No. No. Ya está. Ya me casé. Ya cerraste. Eventos sociales. En lugares cerrados se podrá ocupar hasta el 50% del lugar y se mantiene el tope máximo de 250 personas. Acá sí cambia porque teníamos un porcentaje un poco mayor, ¿no? Teníamos el tope de las 250 personas, pero adentro se podría trabajar con hasta el 70% de la ocupación de un lugar. Baja el 50. Baja un poquito, exactamente. Así que vas a tener que tachar los invitados que pusiste al final. Claro. Si te estabas por casar, si tenés un cumpleaños de 15, todos esos no entran. En lugares abiertos una persona por metro cuadrado y el límite máximo de 250 personas. Ahora, me queda un cachito acá, porque ayer también surgió esta duda. Me caso este fin de semana. La fiesta arrancaba a las 10 de la noche. Es muy difícil que termine a las 12 y media. Y lo lamento. Lo lamento. Eso es lo que dicen desde el gobierno, ¿no? Exactamente. Cuando le consultamos al gobierno de la provincia, de hecho, anoche en Presente Simple en Radio Nibu y le estuvo hablando Víctor Ibáñez y él dice, y el objetivo es que no circulen durante la noche. Y además tengan en cuenta algo, yo quiero decir que siempre supimos que esto podía pasar, todos, ustedes, nosotros, todos, porque siempre se habló de un sistema de apertura y cierre, casi permanente. Exactamente. Si bien se prolongó, por suerte, bastante lo de la apertura, sabíamos que esto podía pasar y sobre todo en estos meses. Algunos ya le habían encontrado la vueltita porque decían, bueno, arranco antes de las 12 y media. Y me voy a las 6. Y me voy a las 6 de la mañana. No se puede. Y no circulo. Entonces el ministro decía, bueno, pero no, el sistema no está hecho para que lo piensen de esa forma. ¿Qué van a tener que hacer? No, si lo hacen está mal, lo van a castigar. Exactamente. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Lamentablemente es comunicarse con la persona que les ha contratado el salón y hacer una fiesta diurna. Comenzar bien temprano y procurar terminar a las 12 de la noche. Claro. Lamentablemente. Quizás es una modalidad que no todos habían elegido, pero no les va a quedar otra en este contexto. Tal cual. Y pasemos a la última información que tiene que ver con las multas. Bueno, en un ratito, para otros indicadores. ¿Qué decía ayer Víctor Ibañez? Que la ocupación de camas en Mendoza está al 64%, con lo cual todavía ellos entienden que hay un margen de acción todavía. Todavía. Entiendan que es en Mendoza en general, porque seguramente alguno de ustedes va a decir, no, pero yo ayer estuve en tal lado y estaba saturado. Al tope. O el sistema privado ya dice, bueno, estamos complicados. Esto es un porcentaje general de toda la provincia. A ver, en el sector privado la semana pasada nos hablaban de una ocupación del 85%, muy disímil al 64%, que es el promedio general. Para que no crean que es apocalíptica la situación en cuanto al COVID. No, no todo es COVID, sino que bueno, están ocupadas porque hay más cirugías, porque hay más accidentes. Tal cual. Porque hay más movilización de personas. Pero igual, Tanito, sí hay que decir que hay una preocupación muy grande por el aumento de casos. Claro. Ayer tuvimos más de 500 casos. Hacía mucho que en la provincia no veíamos ese número. Y obviamente hay que cuidarse más que nunca. Importante, las medidas se aplican a todo el territorio provincial. Porque ayer surgieron algunas dudas mínimas, quizás que tenemos más los periodistas, de qué va a pasar con los departamentos, como Rivadavia y Junín, que ya habían aplicado algunas restricciones. No cambian tanto respecto a lo que habían decidido. Es importante tener en cuenta que es en consenso con todos los intendentes. Con lo cual, en todo Mendoza rigen estas nuevas medidas. Y en la última información hablamos del control. Policía de Mendoza más municipios le están pidiendo a los departamentos nuevamente, ayúdame a controlar porque solo no puedo. Multas, 10 mil pesos para el infractor, 50 mil pesos para el local comercial, que esté básicamente en incumplimiento de estas nuevas medidas que rigen en la provincia de Mendoza. Bueno, sepan que se someten a esto, o nos sometemos a esto en caso de no cumplir con esta norma, 10 mil pesos de multa. Es decir, si te fuiste con tus amigos o con tus familiares, volviste después de la una, te realizan un control, no tenés cómo justificarlo, 10 mil pesos. Tal cual. Para el infractor. Y si sos un local comercial y no cumplís con lo que te contábamos recién, 50 mil pesos. Ahora, también puede aplicar el artículo 205 del Código Penal. También. Si es que se considera pertinente, ya ahí estamos hablando de otra cosa mucho más complicada y seguramente con un trabajo comunitario que tengas que hacer, incluso en algún momento se habló hasta algunos días de arresto. Bueno.